La solidaridad empieza por dar, ese es el lema debajo del cual se ha comenzado justamente con una nueva campaña de Cáritas que dio inicio en la jornada de hoy. Se van a ver muchísimos voluntarios en diversos sectores de la ciudad con las urnas y aquellas personas que tengan la posibilidad de colaborar con dinero lo pueden hacer para ayudar justamente a los más necesitados. Estamos comenzando entonces esta colecta anual de Cáritas 2018 y bueno, dentro de esto, de estas actividades que se van haciendo, cada parroquia se va organizando de la mejor manera que le es posible. Nosotros aquí en la parroquia María Auxiladora estamos saliendo, organizándonos cada grupito una manzana, grupos de niños de catequesis, hermanitos a veces de catequesis también, jóvenes y adultos obviamente, cada grupo con un papá o un catequista, una mamá o una catequista, para poder permitir que los vecinos puedan colaborar con Cáritas desde su casa. La intención no es, no es la idea salir a pedir, sino justamente poder permitir que aquel que quiere colaborar con Cáritas no tenga que venir hasta aquí. De todas maneras, en todas las misas también, todo lo que se junte en el día de hoy y el de mañana, va a ir justamente para esta colecta anual de Cáritas. Porque cuando hablamos de colecta, decimos que la colecta es de todos y es para todos también. Y es importantísimo y fundamental la colaboración de toda la comunidad parroquial, de todas las parroquias. Y los niños son una parte esencial de eso y el espíritu que ellos le ponen al salir, acompañados de sus catequistas, llenos de alegría para recoger esa solidaridad que empieza por dar y ponerla al bien común.